¡Niños! ¿A ustedes les gusta la Escuela Dominical? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos todos a cantar! A la Escuela Bíblica vengo con amor Porque Jesucristo vino y me invitó Cosas muy hermosas Él me va a enseñar En la Escuela Bíblica Dominical Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar Cómo hizo el cielo y los luceros Él me va a enseñar En la Escuela Bíblica Dominical A la Escuela Bíblica vengo con amor Porque Jesucristo vino y me invitó Cosas muy hermosas Él me va a enseñar En la Escuela Bíblica Dominical Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar Cómo hizo el cielo y los luceros Él me va a enseñar En la Escuela Bíblica Dominical Cómo hizo el cielo y los luceros Él me va a enseñar